¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Bienvenidos. El exministro de Seguridad, René Figueroa, ha señalado por la Fiscalía General de la República de lavar 3.757.000 dólares. Según la institución fiscalizadora, el delito ocurrió entre los años 2004 y 2009, cuando Figueroa dirigió el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. Los informes periciales han determinado un incremento patrimonial injustificado por un monto total de 3.7 millones de dólares. Hasta 4.000 personas fallecieron a causa del virus COVID-19 este jueves en Estados Unidos, batiendo el récord del día anterior, refleja el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Los picos más altos de muertes y contagios por COVID-19 se registraron en el estado de California, Arizona, Texas y Florida. Estados Unidos supera la fecha las 365.000 muertes por COVID-19. Tras el eventual cambio de gobierno en los Estados Unidos, el embajador de la Nación norteamericana en El Salvador, Ronald Johnson, finalizará su gestión este próximo 20 de enero. El anuncio fue hecho por la embajada de los Estados Unidos en El Salvador a través de un comunicado. El retiro del diplomático coincide con la salida de Donald Trump como presidente, pues así lo demandan los lineamientos políticos y legales de esa nación. Johnson fue confirmado por el Senado estadounidense el 27 de junio del 2019 y viajó a El Salvador acompañado de su esposa, Alina Johnson, el 5 de septiembre del 2019. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden. A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión del 20 de enero, escribió Trump en su recién desbloqueada cuenta de Twitter. El mandatario norteamericano continúa insistiendo en que las pasadas elecciones presidenciales fueron fraudulentas. Sin embargo, después de lo ocurrido en el Capitolio en Washington, insiste en mantener la calma. En uno de sus recientes tweets, Donald Trump enviaba un mensaje a sus seguidores diciéndoles que tendrán una voz gigante en el futuro.